Esta lata con ruedas no puede ir más rápido, la pinche ciudad está bajo ataque. ¿Y por qué rayos vas en camioneta cuando te puedes teletransportar baboso? No puedo creer que ese viejo inútil se escapó de nuevo. ¿Y por qué? Era de esperarse que iba a pasar, no seas ridícula. Bueno, parece que este es el fin del camino. Ustedes se quedan aquí, pinches. Mega Bruto, no olvides tu casco. ¡Oh, jejeje! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ja, ja, hoy estoy todo menso! Ok, aquí está el de verdad. Llegó la hora de partir nalgas. Buena suerte, espero que no te maten XD. A la madre, doctor, ¿estás bien? Mega menso, mira, el pinche Guayri anda usando el ataque para escapar. Mira nomás a ese baboso. No dejes que ese sopenico se nos escape, rápido, sigue su nave interplatanaria. Bueno, es hora de patear traseros. Soy el primer enemigo del juego avatar. Abortos inútiles no me detendrán. Ven para acá, amiga basura. ¡Ay, mis nalgas, eso dolió! ¡Sólete a razones! ¡Ja, ja, ja! Yo soy el robot que anda haciendo este desmantel. Ven para acá, te voy a acercar. ¡Ay, mis nalgas, eso dolió! Eres el primer jefe, así que no creo que sea muy difícil acabar contigo. Permíteme lugar de eso, hay un terremoto para que te pierda. No, se supone que debería matarte. ¡Pum! Eso fue fácil, que acaba de pasar aquí porque hay cuerpos en todos lados. Ah, ¿quién rayos eres tú? Eso aún no lo diré, solo vine a darte en la madre. Seas quien seas te has metido con el dispara limones equivocado. Eres tan fuerte como dicen. ¿Y tú quién rayos eres? Yo soy forte pero me dicen el base, habíamos llegado para detener a Wiley pero veo que no nos necesitas. Nos volveremos a encontrar. ¿Quién rayos habrá sido ese tipo?